Vamos a hablar con uno de los referentes de la izquierda argentina. Hoy, el día después del paro general, el día después del protocolo antipiquete que finalmente se pudo concretar y de lo que pasó realmente. ¿Cómo estás Alejandro Bodar? Mucho gusto, bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. Está difónico, pero claro, debido a la cantidad de gritos de ayer y de momentos... Un poco de gases también, porque... A ver, contame, vos estuviste en lo que es, fue el centro, las marchas que se dieron en el centro. ¿Quiénes estaban? A ver. Bueno, distintas organizaciones discutimos hacer activo el paro, porque consideramos que un paro no es para quedarse a tomar mate, sino para... hay que exteriorizar el reclamo. Y nosotros veníamos reclamándole a la CGT primero que pare. Este paro sale a destiempo, tendría que haber salido mucho antes, porque hay mucha gente que ya quedó sin trabajo, o que tiene salarios muy malos. Y después reclamamos que el paro sea activo. Como la CGT lo hizo Dominguero, distintas organizaciones sociales, políticas, decidimos hacer una serie de acciones ese día para exteriorizar un poco por qué se paraba. Yo estuve en Callao y Corrientes desde las 7 de la mañana, y después de allí comenzamos a marchar hacia el Hotel Hilton de Puerto Madero, porque se reunió un mini Davos, donde venían empresarios de todo el mundo, de grandes multinacionales, economistas neoliberales, muy reconocidos por los planes de ajuste que aplican en general en los países, a discutir cómo aplicar esos planes en Argentina. Íbamos marchando hacia allí, y bueno, sufrimos un ataque por parte de la policía, que yo creo que tenía la orden de provocar hechos de este tipo, acomodé lugar, porque el protocolo dice los cortes, pero nosotros no estábamos cortando, estábamos marchando. ¿Cómo fue? Les echaron gases, pero ¿qué pasó? Es difícil, Alejandro, la sociedad en este momento está realmente viendo con atención si este método sigue sirviendo, si este método está todavía. Ustedes saben que se desnaturaliza mucho la protesta, cada vez que nosotros informamos acá acerca de los piquetes, la gente protesta contra el piquete y no al fondo de la cuestión, que es lo que provoca que esa debería ser la noticia. Sí, vos tenés un problema porque, por ejemplo, hay sectores de clase media que protestan con el piquete, pero le cortan la luz y lo primero que sale a hacer es un piquete. O sea, la sociedad tiene esa contradicción y creo que también hay mucho debate desde los medios, ¿no es cierto?, para intentar desnaturalizar un método de lucha que surgió a partir de un problema. Primero que hay un 30, 40% de desocupación estructural. Sí, correcto. No puede hacer una huelga un desocupado. ¿Cómo exterioriza el reclamo? Si no lo exterioriza a través de un piquete, la sociedad ni se entera. No se entera la sociedad porque estaban protestando ayer. No estaba enterada la sociedad porque hubo un paro general ayer, ¿vos creés? No, el paro es otra cosa. Yo creo que en el paro, es una tradición que tiene 150 años, que los días de paro se hacen distintas acciones, que no tienen como objetivo impedir que la gente vaya a trabajar porque hay infinidad de vías de acceso. Tiene como objetivo que se pueda hablar y decir por qué se está luchando. No más nosotros que somos muy críticos de la conducción de la CGT. Sí, exactamente. De hecho, les han dicho, arruinan todo. Ese fue el título de Fernández de la UTA. Bueno, yo creo que la dirigencia de la CGT ha hecho este paro no porque quería, sino por lo que pasó el 7 de marzo. Si fuera por la CGT no habría paro en este país porque como le dieron la plata a las obras sociales y ellos viven en situación de privilegio, ellos son dirigentes ricos, los trabajadores son pobres, no les interesa responder a la situación social. La dirigencia sindical argentina es una dirigencia vetusta y que ya no representa los intereses de los trabajadores. Nosotros también nos movilizamos para mostrar que hay otra gente, hay otros sindicatos que ha ganado la izquierda y que tienen otra política y otra posición. Y para eso también nos movilizamos para expresar que no todos somos lo mismo. A ver, en la 197 estaban ustedes. ¿Estás de acuerdo que se corte todo el camino? La ley dice que hay que dejar un espacio libre. ¿Por qué cortan todo el camino? Pero fíjate lo que pasó ayer. Ayer se había acordado dejar un carril libre. ¿Y entonces? Y se dejó el carril libre. Y la represión, si se fijan en las imágenes... ¿No se dejó el carril libre, Alejandro? Pero todos lo hemos visto. Si justamente los corrieron, ¿por qué no dejaban el carril libre? No, no, no. Se había acordado y ya había un carril libre y cuando estaba el carril libre reprimieron después. Yo te digo por qué esto... Se entiende, se entiende. Esto fueron varias horas después. ¿Pero por qué cortaron todo? Si saben que no tienen que dejar un carril libre. Porque hay un carril libre en la Panamericana, hay un carril libre porque hay una colectora. La ley dice muy claramente cuando se impide totalmente el paso. No es la situación de la Panamericana nunca porque hay una colectora. Incluso que la ley obliga a las autopistas a ser colectoras. Por lo tanto se puede pasar perfectamente. Es cierto, la colectora estaba libre. Y los medios en definitiva no informaban eso claramente. Que por la colectora cuando se le preguntaba... Exactamente, por eso estaba cumpliéndose con la ley. Eso estaba libre. Y encima de eso... Sí, pero cortaban el trazo principal. Todo el trazo principal. Pero encima de eso... Por eso la ley dice que tiene que haber un camino libre. Había un camino libre que era la colectora. A pesar de eso se acordó dejar un carril libre de la Panamericana. Pero ¿cuántas horas después? Porque habían cortado todo. Sí, sí, bueno, pero... Habían quemado y los autos de los manifestantes se estaban cortando. Se negocia y se logró un acuerdo. Si se logra un acuerdo, ¿para qué se reprime? Es lo mismo que te digo de Cayo de Corrientes. Si después de estar un rato en Cayo de Corrientes decidimos irnos y movilizarnos, ¿por qué se reprime cuando estamos marchando y no cuando estamos cortando? Porque había una orden. Yo creo que el gobierno cree que la forma de hacer pasar el ajuste no es por consenso social, porque no lo tiene. Se equivoca el gobierno si compara a 20.000 personas que se movilizaron a favor y no cuenta los cientos de miles que se han manifestado en contra durante todo este tiempo. Y cree que tiene que a lo mejor con palos hacer pasar el ajuste o mostrando que tiene cierta dureza. Yo creo que es un síntoma de debilidad lo que pasó ayer del gobierno. ¿Cómo sigue, Alejandro? Después de ayer, después de esta situación con el sindicalismo que me estás diciendo que hizo el paro obligado por... Yo creo que la única herramienta que tienen los trabajadores en los sectores populares es el derecho a huelga y a manifestarse para conseguir lo que reclama. Los docentes ganan 9.000 pesos de sueldo inicial. ¿Cómo se puede hablar de educación con un docente que gana eso y que está obligado a trabajar en dos o tres lugares? ¿Cómo después le piden capacitación a una persona que para llegar a fin de mes tiene que estar todo el día recorriendo escuelas, yendo a su casa con trabajo? O sea, ¿los piquetes van a seguir, Alejandro? Van a seguir. Yo creo que va a seguir la protesta en tanto y en cuanto el gobierno no entienda que tiene que dar respuesta a los reclamos. La salida no es los palos, sino sentarse y discutir. La paritaria nacional docente, discutir un salario digno que haga que un docente trabajando en un empleo pase la línea de pobreza, que no se pongan topes a las paritarias, que se discuta cómo hacer para frenar los despidos y suspensiones. Ayer en Panamericana lo que no se dice es que había 700 personas que estaban suspendidas, ¿no es cierto?, de Volkswagen. O sea, hay una situación muy crítica. El gobierno va a los foros y dice que hay una situación extraordinaria, pero lo que hay abajo, que es lo que hace que la gente se movilice, es una situación muy grave. Yo creo que el gobierno tiene que entender que acá no puede escuchar solo a las multinacionales, a los grupos económicos, tiene que empezar a escuchar, y si no lo escucha, va a haber conflictividad social, y nosotros alentamos que haya conflictividad social, porque no alentamos a que la gente se quede en su casa y se muera de hambre o se resigne a tener que vivir en la pobreza y en la marginalidad. Nosotros creemos que hay que luchar para vivir dignamente, y que el gobierno, si quiere que no haya cortes, piquetes y todo, que nadie los quiere, tiene que responder a las necesidades de la gente. Porque acá no podemos poner el foco en la víctima, que es la persona que lo despiden y sale un piquete, el desocupado, la persona que quiere un salario digno. Hay que ponerle en el responsable de esa situación, que es el que gobierna, que tiene que buscar, si se propuso para gobernar, tiene que buscar la forma de responder a los reclamos sociales, y no solo responder a los reclamos de las empresas, porque acá las primeras medidas que hizo, ¿cuáles fueron? Sacar las retenciones al campo, a las mineras, o sea, ese dinero permitiría, por ejemplo, responder a muchos de los reclamos sociales. ¿Por qué solo se atiende a unos pocos y no a la mayoría? Sí, bueno, se les dio la emergencia social, ya está, esos grupos lo van a terminar comprando. Sí, pero fíjate que tuvieron que cortar de nuevo, porque les firmaron un papel y después nunca lo aplicaron. Bueno, esperemos que sea efectivo y que las cosas mejoren. Mejorate la disponibilidad, no te quiero hacer gritar. Todos queremos mejorar. Volverás, pero no me gusta la frase, alentamos el conflicto social. Eso es lo que retrae a muchas personas de no estar inconscientes de lo que realmente están pidiendo, que es lo verdadero, que se viva mejor en el país. Pero alentamos el conflicto social, no gusta esa frase, Alejandro. Si no se continúan los paros, las huelgas, no se escucha a la gente que reclama. Alejandro, vas a volver, porque hay mucha tela para cortar y mucho debate por hacer en este país, y vas a tener tu lugar como corresponde. Gracias. No, gracias a vos. Al corte, que no tenemos nada de tiempo.